FUERA DE SERVICIO Y CALLE 98.9 FM ANAÍS VIVA ¡Bravo! Ha paralizado el centro comercial desde que llegó Una cola de fanáticos de ahí afuera, impresionante No hay cajeros en Super Líder ahorita No, no, de hecho están todos aquí Sí, y que no, denos una hora, patrón Sí, no hay cajeros en Super Líder Bienvenida, Anaís Gracias Desde hace tiempo ya estábamos por ahí tuiteando tu visita Estás en Maracay desde ayer, una intensa gira de medios Y bueno, qué bueno tenerte acá en calle Que siempre ha estado apoyando tu carrera musical, tus temas Gracias, gracias, sí La otra vez vine con Muero por ti Fue un día nada más y fue como muy poquito Entonces bueno, ahorita decidí dejarle dos días a Maracay A ver si me daba tiempo a visitar más allá Qué bueno, qué bueno ¿Qué te ha parecido la ciudad de Jardín? Mira, súper bien La verdad es que bueno, decidí empezar la gira por aquí De hecho porque al igual de con Muero por ti Me están dando muchísimo apoyo Y siento unas energías muy bonitas aquí Y bueno, estoy cargándome como para seguir el maratón que me toca ahora por Venezuela Mira, una pregunta Estuviste con Il Bolo en Caracas Y por ahí los comentarios fueron excelentes Sobre todo cuando estuviste interpretando por ahí algunas versiones Echanos un poquito ese cuento Sí, sí, bueno, hice un poquito de las canciones de mi disco Hice teatro musical porque bueno, en eso fue mi formación Y creo que era un concierto apropiado para hacerlo Y luego hice un tributo a Whitney Houston Que me imagino que es a lo que te estás refiriendo Porque tuvo muy, muy buenos comentarios De hecho, bueno, no nada más La prensa estuvo, habló súper bien de este tema La gente también Y ellos, los niños de Il Bolo también se acercaron Ah, los niños de Bolo en corazón entonces No, vale, son muy chiquitos Hay gente que fue a ver en ahí y después se fue y no vieron Il Bolo Ay, no, tampoco Mira, por lo general Il Bolo trae a su público muchas niñas, muchas mujeres ¿Qué tal ese feeling con los pocos hombres que adhieren? Mira, normalmente a mí me gustan más hombres que mujeres Pero fue una experiencia diferente Claro Este, a mí me encanta, bueno, poder convertir a muchísimas niñitas Que les gustó mucho de Muero por Ti Y ahorita Un Mundo Sin Jamás es un tema así como de princesas Como de cuento de hadas Y gustó muchísimo también ese poder Qué bueno, qué bueno Oye, usted ha hecho acompañar de compositores de alta factura, ¿no? Que de los Estados Unidos le escriben a artistas que ya son de una amplia trayectoria Reconocidísimos, en el caso de Fernando Osorio, Juan Carlos Pérez Soto, Jorge Luis Chacín ¿Cómo se dio esa conexión con estos grandes compositores para que ellos escribieran tus canciones también? Mira, todo fue a través de Juan Carlos Pérez Soto, que es el productor del disco Y bueno, hasta ahí cuando empezamos a ver qué queríamos en el proyecto Yo les dije que era un disco principalmente de baladas Que quería hacer temas de diferentes compositores Me empezó a hablar con todos ellos y se fueron uniendo poco a poco al proyecto Jorge Luis y Fernando me dieron ese tema que fue el Muero por Ti Fue mi primer tema y la verdad que bueno, les estoy eternamente agradecida Ahorita este tema que estoy estrenando, Un Mundo Sin Jamás Está co-escrito por Luis Fonsi, por ejemplo Y bueno, han sido muchísimos nombres, muchísima gente que se ha sumado a este proyecto desde el principio Y que me han agarrado de la mano y me han ido guiando paso a paso Incluso en diciembre nosotros colocamos acá la versión que grabaste con El Pollo Grito De Niño Lindo, que es muy bonita también Llena, cargada de mucha emoción Y eres un artista integral porque te puedes pasear por el pop rock de Muero por Ti Pero de repente puedes bajar y cantar una canción sumamente lírica y llena de sentimiento ¿Cuál es el género con el cual te sientes más tranquila, como pez en el agua? Mira, a mí lo que más me gusta es el teatro musical Todo ese dramatismo, cuando puedes flotar así las notas agudas Es lo que más disfruto Un Mundo Sin Jamás de Mis Baladas es una de las que más se acerca a eso Y por eso quería lanzarla ahorita Bueno, por ti es divertida y me gusta cantarla y me gusta que la gente la cante conmigo Pero a nivel vocal me gusta muchísimo más cantar cosas como Un Mundo Sin Jamás Nosotros acá estábamos, antes de comenzar la entrevista estábamos hablando Oye, debe ser fanática de Adel o debe gustar la música de Adel, ¿no? Total, me fascina Hay ciertas influencias ahí, ¿no? Incluso de Cristina Aguilera también Bueno, de hecho mi voz es más parecida a la de Cristina Aguilera que la de Adel, me encanta Pero tiene una voz súper más gruesa, maneja mucho más los graves Yo en los graves soy un desastre, lo que son más los agudos ¿Y cómo está esa voz a esta hora de la mañana? Bueno, está ahí, les puedo cantar unos pedacitos de... Por ejemplo, un tema de Cristina Aguilera así que... Ay, no, pero tampoco sé Bueno, me canto ahí una ópera a 10 de la mañana No, 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 ¿sabes qué canción me gusta muchísimo? Por lo menos para que vayas así, medio gruesa, Adele, Rolling in the Dead Serio buen tema O porque no nos canta... Sí, no es trabajo Escucha, no estamos por la invitada Muero por ti ¿Por qué tú tienes que estarle pidiendo temas de que no son de ella, verdad? No, 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 tú creíste que tiene Aguilera Ella fue la que dijo Cristina Aguilera Mira, muero por ti Para créérmelo, para créérmelo Para créérmelo Muero por ti, solo por ti Muero por ti, por todo lo que significas Muero por ti, solo por ti Muero por ti, por todo aquello que te nombra Por tu vibra que me encanta Muero por ti Dios Gracias, tu vibra también me encanta Mira, y eso es que está fría Todavía tiene que calentar, ¿no? Bueno, es que son las 10 de la mañana ¿Qué pasa? Uno empieza a cantar bien como a partir de las 3 latas Sí, ¿verdad? A la hora que se levanta el martín Exacto Esto para mí no es muy normal Duermes mucho, Nadie Duermos hasta súper tarde Menos cuando estoy de gira de media Cuando tienes gira Me imagino que te levantan con aquella flojera Sí, sí, sí Bueno, intento dormir muy temprano cuando estoy de gira Pero yo puedo dormir hasta las 11, 12 Feliz de la vida si no tengo nada en la mañana Qué bueno ¿Te gusta rumbear? Bueno, me gusta, pero no lo hago mucho Porque pierdo muy rápido la voz Y rumbear significa estar como una semana sin cantar Entonces, cuando estoy así como de vacaciones Que sé que no tengo conciertos Hay un buen tiempo, me encanta una rumba Mira, por ahí nos comentaron también Estuvimos leyendo que hay un proyecto de televisión Háblanos un poquito acerca de eso Televisión Hay como unos pajaritos que les están soplando Lo que pasa es que nosotros nos hacemos mucho Nosotros investigamos mucho a nuestra artista Documentamos Nos documentamos, estudiamos, leemos la cartilla Y de todo lo demás, entonces Sabemos cuáles son tus hobbies, tus medias No, sí, ahorita acabo de empezar Soy la nueva imagen juvenil de Intercable Junto a Víctor Drija Y empezamos la semana pasada grabaciones Para un reality show que va a salir Tanto por el canal 3D Inter Como por Venevisión Plus Va a ser todo el proceso De lo que es el Inter Team Model Que dura cuatro meses Que van a poder estar viendo por ahí también Oye, qué bien Vamos a decir tú, pues mira, nosotros la conocemos a ella Mira, y a propósito de que estés trabajando con Víctor Drija ¿No han pensado grabar algo juntos? No te he dicho, oye, vamos a grabar algo Lo hemos hablado, estamos ahí escuchando algunos temas Vamos a ver si... Lo que pasa es que él canta mucho más pop Y yo canto mucho más balada Y él canta merengue Y yo no hago saco y él baila muy bien Y yo no me puedo poner a estar al lado tuyo Y es que, bueno, ¿qué hago yo? Bueno, grabas un remix, por ejemplo Exacto, un remix Entonces ella canta un cartelete Y después viene él y hace su baile, su cosa Exactamente Por lo menos todo el mundo está haciendo colaboraciones y featuring con... ¿Cómo se llama? Con... Pitbull Entonces imagínate, tú haces colaboración con Víctor Drija Exacto, exacto O con el potro alto O con el potro, buenísimo Imagínate una balada Entonces sale el potro en el medio de tu pie Sí ¡Cutu, cutu, 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 cutu! ¡Cutu, cutu, cutu, cutu! Que el potro no tolera la soledad Y tiene que cantar siempre acompañado de alguien ¿Qué mejor compañía? Siempre los manganzones, Chino y Nacho y todo Claro, no, tiene que ser una mujer, ¿verdad? O en su efecto, este, si no... Porque el potro es muy alto, entonces te llamamos Oscarcito que más va a ir a tu... Exacto, entonces así me veo como muy sagudo Un mujerón Mira, hace poco Fernando y Juan Carlos Fernando Sori y Juan Carlos Pérez Soto Realizaron un concierto en Caracas, ¿no? Hace unos cuantos meses, el año pasado De hecho nos invitó Winda Pierral Ajá Que iba a estar allá con ellos Y ellos, bueno, obviamente están dedicados a lo que es la composición Que a mí me parece algo sumamente difícil Yo no puedo entender cómo esta gente Escribe y escribe y escribe el amor Y ninguna canción se parece ¿De dónde sacan tanta letra, tanta musa? Y siguen dando éxitos a muchísimos artistas ¿En algún momento no le dijiste Oye, quiero que canten una canción conmigo Que graben una canción conmigo Juan Carlos o Fernando? Mira, bueno, de hecho en ese concierto Estuve participando con ellos También me invitaron Este, no hemos pensado en una canción Yo acabo de hacer el dúo del Pollo Este, quiero sacar un dúo Pero en más tiempo De hecho, bueno, eso que estábamos hablando de Víctor Dije a lo mejor O sea, quiero esperar un tiempo para explotar las canciones Que ya tengo grabadas Que elegí Que me costó tanto trabajo hacer mi disco Bueno, quiero sacar esas A lo mejor un dúo por ahí Lo que pasa es que Juan Carlos y Fernando Sí, definitivamente se están dedicando mucho más A la parte de la composición Claro Y además viven en Miami Y yo promocionando un tema de ellos aquí Por ejemplo, este Sería un poco más complicado Que ellos estuvieran viniendo Exacto O sea, vienen como cosas muy puntuales A sus conciertos Pero no sería un artista Por ejemplo como El Pollo Que me acompañaba a todos los medios Este, porque no viven acá Y están muy ocupados en esa parte De la producción y la composición En Miami Claro Mira, algo interesante Hablaste del disco Ya el disco está listo Va a haber algún showcase Para la presentación del mismo Y también háblame Si de repente Te atreviste A compartir la composición Con algunos de todos esos Autores que te ayudaron Mira El disco ya está disponible Está en todas las escotiendas del país Lo pueden buscar Se llama Anaís Viva Ser Y hubo un showcase La fecha de lanzamiento Fue el 25 de octubre El año pasado Ahorita voy a hacer Este, en julio Una especie de showcase Para el público Que es mi primer concierto Ya sola No acompañando a otros artistas Sino mi concierto Y bueno Están súper invitados aquí De verdad Espero que se acerquen ¿Dónde va a ser? No le quedan tan lejos En Caracas El 11 de julio Ok Y bueno Voy a acompañar De excelentes músicos Vamos a ver Rodner Padilla César Orozco Nene Quintero Ah, muy así No duro, ¿no? Uno puro Vamos a hacer Rodner en el bajo Sí, en el piano Y Nene en percusión Vamos a hacer nada más Ese trío y yo Y vamos a tener también Otros invitados En ciertas canciones Pero quiero hacer Una versión acústica De lo que es De hecho estamos haciendo Otros arreglos En Corbanca Oh, qué fino Qué bien Qué fino Sí, y que me estás preguntando Ajá, lo de la composición Mira, sí me he atrevido a componer Pero soy extremadamente mala No, chico Creo que no De verdad, de verdad De verdad De verdad Eso no es mi fuerte No digas eso A lo mejor sales de aquí Y dices Ay, no, estos dos más canciones Me inspiraron A escribir algo Me inspiraron a escribir Esa, en un remix Yo no creo No, no, la verdad que Yo digo Bueno, cada quien Se tiene que ir con su fuerte Ahora, si me fuerte el canto Entonces yo canto Y tengo gente Que su fuerte es la composición Y me escriben Y así yo hago Que esas canciones Este Lleguen Lleguen a la gente A través A través de mi voz La verdad que me parece Me parece también Un error A veces mucha gente Que por componer Cualquier cosa Este Sacan canciones Que a lo mejor No son tan buenas Claro Y por el hecho de que Bueno, yo Compuse esa canción Y soy cantautor No necesariamente Tienen que ser así Por ejemplo Laura Pozzini Gil Bolo Céline Dion Barbara Streisand Y Cristina Aguilera Son pura gente Que tienen Tienen muy buenas voces Y sin embargo No escriben sus canciones Mira, Anaís Un muero por ti Fue el tema Que he estado rotando Ya desde el año pasado Aquí en calle 98.9 Y obviamente Pues el tema Ya con el título Te dice De que trata un poco Pero un mundo sin jamás O sea Ese tema ¿De qué habla? Mira, un mundo sin jamás Es una historia muy linda Habla de una pareja Que está pasando Por un momento difícil Y bueno Yo como la novia En esa relación Invito a mi novia A que nos convertamos En niños Y soñemos Con ese mundo sin jamás A que nos escapamos Un poquito De la realidad Y nos vayamos A ese mundo Donde todo está bien Y donde no hay preocupaciones Y donde no está pasando Todo el caos De nuestra vida normal Y de hecho Bueno Este tema Bien acompañado De un video lindísimo Que les invito a ver En www.neijohn.com También ya está en htb Y lo podemos ver por ahí Este De hecho Se puede hacer una especie De apología Así como el mundo Donde vive Peter Pan ¿Verdad? Un mundo en Panamá Algo así Sí De hecho De eso fue inspirada la canción Ellos salieron casualmente Del cine Never Finding Neverland Que es la versión De Personas De Peter Pan Y salen y escriben Esta canción Y de hecho Va muy relacionada Y cuando ves el video Vas a ver que Se parecen mucho A esos cuentos de hadas Oye que bueno Que bueno Fino De verdad que nos encanta Nos encanta que Que estés haciendo cosas buenas Nos regales un pedacito De ese tema Claro Yo también Como niños Soñaremos En un mundo Sin jamás Lo imposible Olvidaremos Para al menos Dibujar Un mundo Un mundo Sin jamás Bravo Oye que bien te queda el falsete Magnífico No se nota De verdad Mira Naís Contento De que nos visites De que estés haciendo cosas buenas De que estés rodeada De gente exitosa Y profesional Acompañando tu trabajo Te deseamos lo mejor Suerte no Porque la suerte Es para aquellos que no tienen talento Tú tienes un talento impresionante Y bueno Pues nada Esperamos Seguir Teniendo noticias de ti Con galardones Con presentaciones en el exterior A propósito de eso Primero está haciendo gira de medio A nivel nacional Pero vendrá una internacionalización Vienes por allá Sí De hecho Bueno Moro por ti Hace unas semanas Entró como tema de novela En una novela en Ecuador Me lo acaban de mostrar ahorita Cuando salió a tomar hambre Sí Me acaban de poner en el Facebook Una persona de allá De Ecuador Un pedacito de la novela Y bueno Estoy muy emocionada Y voy a ir a compartir con ellas Este En todo el mes de junio Voy a estar entre Ecuador y Perú Luego regreso a ese A ese concierto Que les estaba comentando Y luego voy a estar Vienes también A hacer Unas Unas cositas por allá Oye Qué bueno Ale Qué bueno Bueno Vamos a recordar también Tus redes sociales Para aquellas que quieran Conocer un poco más de ti Que vean el video A través de YouTube Y todo eso Claro que sí Bueno la página web Es www.anaizvivas.com Ahí está el video de primerito Y bueno por supuesto En Facebook y YouTube Si me buscan como Anais Vivas Y lo que más 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 utilizo Que es el Twitter Arroba Anais Vivas Escribe por ahí Que me encanta Me encanta escuchar Sus opiniones Qué bueno Qué bueno Y además respondes Porque siempre estás pendiente Sí Siempre respondes Es que es súper divertido Que la gente te escriba No sé Me encanta Vivo pegada de celular Y la mejor forma De estar en contacto Con ese público Que sigue tu carrera Bueno vamos a recordar entonces El showcase que va a ser en Caracas El showcase para el público Totalmente gratis Exacto No No chicos Vamos a recordar el showcase Y dónde están las entradas a la venta Las entradas están en ticketmundo.com Oye Grandes aliados Y por supuesto ahí en la taquilla De Core Group Sí por supuesto Ahí en Coroanca Y también por mi página web También va a haber un link directo para eso Es el 11 de julio en Caracas La verdad que son excelentes Excelentes músicos Y es un honor para mí Poder estar compartiendo tarimas con ellos Y bueno Espero que ustedes estén presentes también Claro Yo dije totalmente gratis Porque nosotros nos pagamos Tú nos invitaste Yo los invité Ya vamos a llegar Mira no Llámame a Anaís Que yo me invito No Ustedes me avisan antes Nada de que si Mira cinco minutos antes Y que bueno Hay unos tipos afuera No Un par de dichos maracay Un par de dichos Como uno en lenta Aquí unas boinas Más o menos Tú me dices que lo saco No Ya no coloco a nadie No nosotros estamos Nos tenemos una lista Una lista de bueno Miren ahí Sabemos que tienes Más medios que visitar Encantado de ver Compartir contigo Además que No solamente Tu música Tu letra Tu voz Sino también Tu imagen Que nos engalana Y nos llena De alegría Nos ilumina el estudio Gracias Una chica muy linda Y bueno pues nada Pues invito a que la gente Siga apoyando el tema Esta vez Un mundo sin jamás A través de Calle 98.9 La que se pega Claro que si amigos Sigan 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 Escuchando Calle 98.9 Y apoyen Mi nuevo tema Promocional Un mundo sin jamás Aquí está Anaís Vivas ¡Gracias!